No, 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 don Mariano, no, perdóneme que le discuta. Si usted necesita dinero, pida un préstamo. O si no, no que sé, empeñe su caseta o juegue a la lotería. El programa de hoy va sobre la lotería, mire usted. El sorteo de Navidad es una ocasión espléndida para hacerse con un buen pellizco de dinero. El azar, estoy hasta las narices del azar. Bueno, pero es que esas cosas no son para usted, don Mariano, déjelas, yo que sé, para la gente de la mafia o para los grandes traficantes. Ya, muchos de esos grandes traficantes viven en Marbella pegándose una vida padre y nunca les pasa nada. Sí, sí, ya lo sé, pero ¿dónde deja usted su dignidad? ¿dónde deja usted su honor? Señor, mi dignidad está en poder seguir manteniendo mis fuerzas y todo mi terrible poder de seducción. Muy bonito. O sea, que usted está dispuesto a cualquier cosa con tal de conseguir el dinero necesario para viajar a Suiza y someterse a ese tratamiento, ¿no? Tengo plaza para el 3 de enero. Ya, ya, ya. Y usted me ha dicho que esas dentaduras son... ...terribles. Se adaptan como un guante a cualquier quijada perruna. Y todos sus dientes y vuelas son feroces colmillos de acero. Qué barbaridad. Hay que ver las cosas que inventan sólo para destruir. Y perdone que le pregunte, ya sé que es una indiscreción, pero desde luego esas dentaduras entrarán de contrabando, pero ¿de dónde las envían? Ah, eso es un secreto. Pero, tratándose de usted, vienen de Oriente Medio. Ya me imaginaba algo así, ¿de Irak? ¿de Palestina? Ch, 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 ch. Tengo conexiones con Septiembre Perro. Sinceramente, don Mariano, sinceramente, yo preferiría que usted jugase a la lotería y que no se dedicase a algo tan terrible, sordido como el tráfico de armas. Ale, hay acta esta, amigo Ibañez. La suerte está echada. Veamos el programa, por favor. Sí, sí, por supuesto. Le advierto que me deja usted preocupadísimo, pero veamos el programa. Vamos, Luperta, que hay que trabajar. No importan los años, cuando hay amistad. Con un, dos, tres. Aquí estamos con usted otra vez. Le ofrecemos un concurso alegre, intensitado, a probar su ingenio, por favor. Con un concurso alegre, intensidad, a probar su ingenio, por favor. A probar su ingenio, por favor. Un concurso alegre, intensidad, a probar su ingenio, por favor. Si te transformé en un juguete, tú, televisión, por favor. Which un coño alegre, intensidad, a probar su ingenio, por favor. Le doy, no sé, me trago la nada. ¡Gracias! ¡Viva la Lotería de Navidad! ¡Viva! ¡Viva la suerte! ¡Viva! ¡Viva el gordo más gordo que todos los gordos! ¡Viva! Mirad, con todo el dinero que nos va a tocar la Lotería de Navidad, nos lo hemos comprado todo. Pero todo, oiga, todo, absolutamente todo, 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 todo. Por ejemplo, todos ustedes que nos están viendo desde sus casas, ahora mismo, todos, 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 todos nos los hemos comprado. Oiga, y nos ha salido baratísimo, o sea, ha sido, mire, por 10 millones 500 mil pesetas, nos hemos llevado un lote, mire, consistente en padre, madre, los hijos, una suegra y un tío descolgado que quedaba por ahí, ha sido estupendo. Oye, sí. Yo me he comprado tres novios. Bueno, los novios guapísimos, sí, mira, uno es rubio, un morenazo y un chino. ¿Y de dónde ha sacado al chino? Por las páginas amarillas. Pues yo me compro dos hermanos gemelos monísimos. ¿El de los granos que salen? No, mujer. Dos hermanos gemelos monísimos que me hacen juego con una colcha de mi habitación. ¿Ah, y de qué color es la colcha? Azul. ¿Azul? Entonces eran dos pitudos. Pues mira, yo con el dinero que nos va a tocar de la Lotería de Navidad ya me he comprado un pijama de visón. Pues yo me he comprado un bidé de oro de 24 kilates que en lugar de echar un chorrito de agua, lo he hecho de champán francés. Y las burbujas hacen unas cosquillas más agradables. Pues yo me he comprado un coche con piscina. Fíjate. Uy, pero si no sabes nadar. Ah, no importa. Con el coche viene incluido un cursillo que te lo da un campeón olímpico. Fíjate. Así que tal. El campeón maravilloso. En la primera lección ya me enseñó la boya. Fíjate. ¿Cómo? Pues que ya se irá hasta la boya y volver. Oye, si después de todo no nos toca la Lotería de Navidad... ¿Pero cómo que no nos va a tocar? Tiene que tocarlo. No me lo digo que tiene que tocarlo. ¿Por qué? Porque lo ha dicho Popotitos. Ha dicho. Este... Esta Navidad, que no está la Lotería de Navidad, tiene que tocarnos el gordo. Y Popotitos nunca miente. O sea que... Claro. Y digo yo, que para que nos toque un décimo de lotería, pues teníamos que haber comprado un décimo de lotería. ¿Verdad? Ah, eso por supuesto. Hay que comprarla. Eso, vamos. Eso por mucho que te pongas hay que comprarla. Hay que comprarla. Nada, eh... ¿Tú lo has comprado, no? No, yo no la he comprado. ¿Y tú? ¿Qué no? Yo no. ¿Tú la has comprado? Yo no la he comprado. No. Esta es la que la compra. No, no, no. Yo pensé que la habíais comprado vosotras. ¿Qué la has comprado tú? Yo no la comprado. Yo os dije, estaría por lotería de la vida. Pues no la compro. Pues yo 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 no la compro. De Rochi. 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 Solo faltaba eso. ¿Qué? ¿Qué? Por Dios, pero qué nerviosas las veo. ¿Qué pasa? Que están esperando el sorteo de Navidad. Esta es que no se entera de nada, eh. Ella nunca es tan feliz. Desde luego qué razón tenía Jardiel Poncela cuando decía, hay dos maneras de ser feliz en la vida. Una, hacer ser idiota. Y otra, ser idiota. Te ha tocado. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo no me creo. Es que no tienen ilusión porque les toque el gordo. No, no hables del gordo, por favor. Ahí viene que viene. ¡Eh! ¡Mentiroso! ¡Falso! ¡Eres un mentiroso! ¡Falso! ¡Falso! ¡Político! ¿Qué? Pero, por favor, señoras, ¿qué les ocurre? ¿Qué ocurre? Que no puede ocurrir lo que usted dijo que ocurriría. Porque no hemos tenido la ocurrencia de comprar lotería de Navidad. O sea, que no puede ser. Vaya, por Dios. Pero, ¿a quién se le ocurre? ¡A nosotras! Pero, para que vean que yo no miento nunca, pensando en ustedes y en todos los miembros del programa, he comprado un billete completo que tengo aquí para ustedes y para todos los miembros del equipo. ¡Bien! 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 ¡Bien!